Bien, entonces, hemos estado revisando, hablando de lo que son las sucesiones, que hay dos tipos, las secuencias y las series. Ambas son filas de números y las numéricas. Y las series son relaciones entre las series numéricas, los números son términos, decíamos. Una serie está formada por términos. Y las relaciones en la serie son relaciones entre los términos. Ok. Vimos que hay dos tipos, tres tipos de series. Las series aritméticas. Las series geométricas. Y una variación de las geométricas que son las potenciales, o de potencia. Potenciales, de potencias. Y también vemos las relaciones aritméticas o matemáticas que se pueden ver entre distintas series. Vimos que las series se pueden firmar, se pueden presentar, se pueden tener dos relaciones aditivas. Pueden tener relaciones proporcionales, o sea, pueden multiplicarse o dividirse. Pueden ser las relaciones proporcionales distintas por los centros, una multiplicación de la multiplicación, o las relaciones proporcionales como razones o proporciones como divisiones, como cocientes, como coeficientes, que de hecho son los coeficientes los que nos relacionan a las funciones geométricas. Bien. Así llegamos a una descripción general de una serie, con un ejemplo como este, vamos a poner, los términos serían el término a, 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 bien. Las relaciones serían tal vez aditivas, las proporciones, serían los coeficientes, pero además también pueden depender de relaciones potenciales. 3, 1, 2, 3, n. Y eso nos daría una sumatoria, una sumación de estos términos. Recordemos que aquí había una r igual a r elevado a 0, que como cualquier número elevado a 0 es 1, al multiplicar 1 por a nos deja a. Esta sería, la potencia de esta r sería 1, r a la 1 es r. Pues está implícito aquí el 1, aquí está implícita la r y el 0. Por eso lo simplificamos como a más a r, más a r cuadrada, más a r cúbica, más hasta la a r enésima. Bien. Y, ¿cuántos términos hay en una serie de esta naturaleza? ¿Cuál es el número de términos? N. ¿N? ¿N? No, no, es finito. ¿N, no? ¿Qué es finita? El número de términos, no, el número de términos. Es... N más 1. ¿N? ¿N? ¿N más 1? ¿N? ¿N? ¿N más 1? ¿N? O sea, 3, 2, 1, más 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Enfrente. Aquí tengo el 1. 1, 2, 3, hasta n. Entonces sería, 1, 2, 3, n números, más este, de la r a la 0. Por eso, la r a la 0, me implica, este 1, este n, viene de acá, y el 1 viene de acá. ¿Bien? ¿Bien? No, 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 no. ¿Bien? Bien. Y. Ahora. Esto es igual... a un número A de los N más 1 términos. ¿Bien? ¿Cuál es el valor o cuál es la definición como calculamos A N más 1? Ya lo tenemos, ya lo hemos visto. ¿Cuál es la definición? Busquen A. ¿Cuál es la fórmula? Para calcular la sumatoria de una serie de estas naturalezas. Es A que multiplica a un cociente que es 1 ¿Cómo existe? Menos R a la N N más 1, ¿no? N más 1 entre 1 menos R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Tenemos la suma de 1 más 2 más 4 más 8 más más hasta 1024. ¿Cuánto vale A? ¿Cuál es la suma de esta? Necesitamos R A ARN. ¿Cuál es A? El primer término. El primer término es 1. Entonces decimos que A minúscula, ¿cuánto vale A minúscula? A minúscula es igual a 1. Necesitamos R. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? A partir de A necesito obtener el segundo término. El primer término es A, es 1. A partir de A debo obtener, multiplicando A por algo, a la 1, debo obtener el segundo término. ¿Cómo obtengo el 2? A partir del 1. ¿Por qué no me entendigo? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2. 1 por 2 es igual a 2. Entonces R es igual a la 2. Y necesito N. El número de términos. ¿Cuántos términos son? N finalmente es la potencia a la que elevo la base para obtener el número. El último término es 1024, ese que me da la pista. La base es 2. O sea, vamos a decir A por R a la N es igual a 1024. A vale 1. R vale 2. 1 por 2. 1 por 2. Tiene, ¿cuánto vale? ¿A cuánto tengo que elevar N para obtener 1024? ¿Cuál potencia de 2 es igual a 1024? 10. Entonces 1 por 2 a la 10 es igual a 1024. N es igual a 10. Pero la ecuación es que A, vamos a ponerlo así para poder, A ser igual entonces a 1 por 1 menos 2 a la 11 entre 1 menos 2. ¿Sí? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es la suma? esto es igual a ¿cuánto? ¿ya lo tienen? para ahorrar tiempo voy a poner resultados los 1040 luego los 20 porque esta es la última semana no es mucho lo que nos falta pero si es importante entonces vamos a ir un poquito más rápido del día de hoy bien, ok suponiendo suponiendo que r es igual a 2 como tenemos aquí ¿qué sucede si pasamos de esta suma voy a entonces a a reemplazar esto voy a reemplazarlo por más puntos suspensivos eso aquí es igual ¿qué sucede cuando tengo yo una serie antes el ejemplo que vimos fue una serie finita podríamos decir que además de tener series aritméticas geométricas y potenciales hay otra forma en la que podríamos encontrar una clasificación o definir una clasificación de series una clasificación es por la forma esto es las series por la forma vamos a ponerlo así por su forma son aritméticas geométricas y potenciales ¿bien? ¿cómo va aumentando el valor? vamos a decir de manera lineal sería aritmética de manera no lineal las geométricas viendo las conjunciones ¿bien? si en lugar de definirlas por su forma en aritméticas geométricas y potenciales las organizáramos las clasificáramos por el por el número de términos por el número n n es el número de términos sería n más uno n más uno n más uno n más uno que es el número de términos las podemos clasificar en dos tipos no importa si son aritmétricas geométricas o potenciales tendríamos las series finitas ¿cuáles son las series finitas? como esta como esta la que está en negro donde conocemos el número de términos conocemos cuál es el último término de esa serie esa sería una serie finita y la que está representada en verde las series infinitas hay otros tipos de series en función del número de términos aquellas que tienen un número definido de términos que son las series finitas y aquellas que tienen no definido el número de términos un infinito número de términos por tanto son series infinitas ¿cuál sería el valor de A ahora para una serie infinita? si yo tengo una serie infinita de números no importa si es aritmética o geométrica o potencial ¿cuál sería la suma el valor numérico de la suma de una serie infinita? ¿cuál sería el número? ¿cuánto valdría A? A sería infinito por lo mismo no está definido por lo mismo infinito es un gogol ¿saben lo que es un gogol? de ahí viene la palabra del motor de búsqueda en español es gogol gogolea lo un gogol es 10 a la 100 es un número muy grande ¿qué tan grande es? es un 1 seguido de 100 ceros o sea no me cabe acá es un ejercicio bastante insulto y ponerse a gastar la pinta del trumón sobre todo que no viene el trumón es un gogol es un número muy grande sin embargo el sillito es todavía más grande podemos poder escribir un gogolplex ¿qué es un gogolplex? un gogolplex es 10 a la 100 100 bueno aún el gogolplex es despreciable en magnitud comparado con el es más no cabría la vida de una persona para escribir para pintar un gogolplex por eso lo escribimos en forma exponencial o de número de convencias así podemos imaginar números muy muy grandes pero que ante el infinito no importa una serie infinita la somatoria de una serie infinita nos dará como resultado un número infinito ¿qué sucede si en lugar de tener la somatoria de una serie infinita de números enteros estos son números enteros estos son números enteros son números reales pero enteros otra es podríamos tener números reales y nacionales veamos ahora otra serie finita la serie finita va a ser uno más un medio más un cuarto más un sexto no un sexto no más un octavo más más uno entre mil veinticuatro ¿cuánto? y esta suma es una ¿le estamos? otra vez A necesitamos conocer A necesitamos conocer R necesitamos conocer N ¿cuánto vale A? ¿cuál es el valor múltiplo de A? uno igual que de aquí A era este R es la razón o proporción por la que obtengo el segundo término a partir del primer término A por R me da el segundo término ¿cuánto vale R? multiplicando un uno un entero ¿por cuánto me da un medio? un medio un medio de otra forma de decirlo punto cinco ¿cómo tengo punto cinco? multiplicando uno por uno multiplicando uno por punto cinco una vez punto cinco es punto cinco una vez un medio es un medio y N ¿cuánto es? ¿cuántos términos son? N como mañosamente escribí el mismo número entero aquí como denominador en esa razón ¿cuánto vale N? ¿cuánto es N más uno? no, no N no N más uno es decir no estoy preguntando por el número de términos sino este la potencia N no N más uno el número de términos es N más uno ya está términos N más uno número N más uno es el número de términos si es finito el número N más uno entonces es una serie finita si es infinito N más uno infinito más uno será infinito infinito entonces estaremos usando una serie infinita N entonces aquí también es igual a 10 ¿cuánto vale usando esta relación A por N más uno más R a la N más uno entre uno menos R ¿cuánto vale A para esta serie racionales? ¿cuánto vale A? para N más uno tendríamos entonces aquí R es un medio ya no es dos entonces sería uno por uno menos un medio a la diez más uno a la once entre uno menos un medio ¿cuánto nos da? A aquí entonces decimos sería uno por uno menos un medio a la once entre uno menos un medio y A es igual a rápido rápido se está acabando el trimestre aquí el trimestre tiende a once semanas de clases para la semana de evaluaciones globales ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? otra vez lo voy a adelantar por cuestión de tiempo dos verifiquen confirmen que no metí la pata correcto entonces lo que observamos es que estas dos series finitas desde uno hasta veinticuatro y desde uno hasta uno entre veinticuatro la suma nos da números definidos ¿bien? nos da un número específico ¿qué sucede? ¿qué sucede? si ahora esta serie la cambio de una serie finita y para eso voy a cambiar la representación de dos para no confundir voy a volver a escribir como negro para asociarlo a la serie negra a sería igual dijimos a uno por uno menos un medio a la once entre uno menos un medio y a aquí fue igual a dos ¿no? ¿qué sucede? si ahora en lugar de ser una serie racional finita se trata de una serie racional infinita ¿cuánto vale a ahora? aquí se acerca se acerca a dos tengo uno más un medio es uno punto su cente cinco vamos a ver las sumas parciales hagamos las sumas parciales a recordemos que a lo podemos representar como la serie parcial a uno es igual a uno a dos no la primera suma parcial es el primer término más el segundo que es ¿cuánto me da? uno más un medio da uno punto cinco o sea uno y medio la segunda suma parcial que sería uno más un medio más un cuarto es uno punto setenta cinco la tercera suma parcial ¿cuánto da? uno punto setenta cinco más uno octavo vamos a ver en el vayan y los resultados uno punto ¿cuánto? ochocientos setenta cinco la cuarta luego la quinta ahora la sexta el cuarto término sería un dieciséis sábado el quinto el quinto término por tanto la cuarta suma sería uno punto ochocientos treinta cinco más un dieciséis sábado ¿cuánto es? no no podemos saber que sí estaba bien al principio la primera suma es el primer de ahí la segunda suma es el primero más el segundo 1.5 los números también las aquí incluyen uno 1.75 1.875 de la quinta ¿cuál es? 1.900 ¿cuánto? ¿900 cuánto mil? trescientos setenta y cinco la sexta 1.875 para esto te llevo que ver el primer el quinto término es un treciséis sábado el sexto término es un treinta y dos sábado el siguiente término sería uno entre sesenta y ocho sesenta y cuatro sesenta y cuatro ¿cuánto es entonces? un sesenta y cuatro ¿cuánto es? uno punto nueve ¿cuánto más? seis mil ocho cientos treinta o sea noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco uno punto seis mil seis cientos cinco ochocientos setenta cinco ¿cuál sería el séptimo? A séptima la séptima suma uno uno al nueve el segundo decimal será también nueve lo estoy atendiendo porque aquí es tres luego seis podría ser nueve ¿sí? o sea es uno entre ciento veintiocho salud ¿cuánto es? salud es salud no es saludable ¿cuánto es? uno punto novecientos ciento cinco más uno entre ciento veintiocho ¿cuánto nos está dando ahí el número? o sea adivinan uno entre cinco veintiocho y súmenselo a uno punto noventa seis mil ocho setenta cinco uno nueve siete seis uno nueve siete seis cinco seis cinco seis dos cinco dos cinco ajá un dos y un cinco ok esto fue sumándole uno entre ciento veintiocho el doble ciento veintiocho es trescientos cincuenta y seis súmenle a esto uno entre ¿cuánto dije? sí tres cincuenta y seis tres cincuenta y seis dos cincuenta y seis dos cincuenta sí dos cincuenta y seis uno entre dos cincuenta y seis para obtener a ocho a octava la octava suma parcial cincuenta y vamos acá en el noveno término ¿cuánto es? ¿cuánto es? cincuenta punto nueve ocho cero cuarenta y seis cero cuatro seis ocho siete setenta y cinco ocho siete cinco ok a este habría que sumarle para a novena más uno entre seis seis son doce cinco y cinco diez una once uno entre quinientos doce ¿cuál es el resultado? de la novena suma parcial uno punto nueve ocho ocho cero uno punto nueve ocho dos ocho dos uno ocho siete cinco ocho siete cinco esto más uno entre mil veinticuatro ya llegamos a esta a este que es el décimo término ¿cuánto sería a décima? la décima suma parcial uno punto nueve uno punto nueve nueve uno 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 punto nueve ocho tres siete nueve ocho cuatro tres siete cinco ¿quién da más? ¿quién da más decimales? vamos a ver finalmente ¿a qué se está acercando? a dos tiende a dos pero nunca va a llegar a dos se parece al concepto que vimos anteriormente del índice que no funcione ¿bien? entonces en ese sentido tenemos otra forma de definir a las series finitas e infinitas otro nombre para las series finitas y las series infinitas las series o más de otro nombre una propiedad que nos permite distinguir una serie finita de una serie infinita las series finitas nos van a dar la suma de una serie finita nos va a dar un número específico tiende a un valor específico y en este caso ¿cuánto valía? pero ahí es que sea algo las series finitas se dice que son lo voy a poner acá azul las series finitas son convergentes a un valor numérico definido mientras que las series infinitas son divergentes porque su sumatoria tiende a finito o a un número no definido son divergentes porque dan un valor infinito o no definido o no definido en el caso de las convergentes son igual a un número definido recuerden que infinito es un número no definido no tiene nombre eso no tiene nombre es inhumano es ultrahumano está más allá de la de la escala humana si hubiera un ser que tuviera esa magnitud infinita ese sería un superhéroe un sobrehumano un superhumano tendría que ser divergente bien ok vamos a poner entonces en tela de juicio esto escribiendo esta serie esta serie a sub n es igual a menos 1 a la n ¿cuánto es la sumatoria de a sub n si es igual a menos 1 a la n? vamos a ver menos 1 menos 1 por menos 1 a la primera potencia menos 1 a la primera potencia es este a la potencia 0 sería más 1 más 1 a la potencia 0 a la potencia 1 sería menos 1 el mismo número al cuadrado menos 1 por menos 1 más 1 más 1 al cubo menos 1 a la cuarta más 1 a la quinta menos 1 veamos las sumas parciales veamos las sumas parciales de esto ahora veamos las sumas parciales para distinguirlas porque estamos ¿cuánto vale la primera suma parcial? más 1 la segunda suma parcial ¿cuánto vale? sería el primer término más el segundo ¿cuánto vale? 0 la tercera suma parcial más 1 menos 1 0 más 1 1 la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava la novena la décima la novena la novena es el canto de alegría la novena la novena la novena es la que reza cuando alguien se muere no estoy hablando de la novena suma parcial y así todo sería hasta n n infinito por ejemplo o incluso definido el hecho es que tengo un valor de 1 luego 0 luego 1 luego 0 luego 1 luego 0 ¿a cuál de las dos tipos de series corresponde? ¿es una serie convergente o es una serie divergente? ¿cómo? ¿por qué sería divergente? porque la suma no tiende a un número definido se la pasa si fuera un fenómeno continuo que no lo es estaría haciendo esto si dibujo uno si se te da ahí cuando te sé que esto es bien y yo diría que va de 1 a 0 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 la igualdad de la serie en realidad va de aquí a acá de aquí a acá de aquí a acá siendo x a n siendo x a n ¿bien? la primera suma la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta va pasando de un valor a otro sin pasar por los valores intermedios sería una función discreta no una función continua en una función continua puedo pintarla sin levantar el plumón esta sería una función discontinua representada por puntos nada más ni siquiera son rayas cortadas son puntos esto por ejemplo sería un fenómeno digital esto es electrónica digital y esto es electrónica analógica en la electrónica analógica los valores de potencia de diferencia de potencia eléctrica van variando de manera continua entre un valor máximo y un valor mínimo en un sistema electrónico digital los valores de potencia de potencia eléctrica van cambiando de un valor a otro sin pasar por valores intermedios hay que poder decir bueno es que es un fenómeno cuántico los electrones están cambiando de orbital de un orbital a otro de un valor de un orbital mayor de un valor mayor a un orbital de valor menor de energía sin pasar por valores intermedios de energía eso es lo que hace difícil de entender a la mecánica cuántica cómo es que pase como le dicen al marzo tengo voy a meter el plumón aquí lo voy a pasar a la otra cosa ya está ya pasó y ahora lo más difícil regresarlo ya pasó aquí está demostrada la magia la magia es que supuestamente pasa de aquí al otro sin pasar por el médico en el caso de cómo se comportan las partículas a escala atómica hacen eso entre orbitales y no es magia y además podemos medirlo podemos demostrarlo experimentalmente y eso es lo que nos muestra que son fenómenos entonces discretos o no continuos mientras que esto sería un fenómeno esta función no es una función discontinua o discreta discontinua de una sumatoria divergente porque oscila entre dos valores no es un valor definido la sumatoria son dos pero no es uno son dos definidos cero y uno sí pero no es un valor definido una serie divergente entonces es aquella convergente es aquella cuya sumatoria es un valor único definido cualquier sumatoria cualquier serie que al sumarla nos dé un valor numérico por ejemplo de dos será una serie convergente aquella que no nos dé un valor definido ya sea porque es infinito o porque oscila entre varios valores posibles sin definirse en uno será una serie divergente que bueno porque de esa manera ya acabamos con una parte de lo que vamos a ver y podemos pasar a la siguiente y uno entonces ¿de qué otra forma podemos escribir esta otra forma de serie y esta otra forma de serie numérica una parte para poder utilizarlo bien pongamos otra serie otra serie a la que vamos a representar de esta manera hay una relación con términos términos a hay una relación aditiva entre esos términos por lo tanto se trata de una serie una serie ¿de qué tipo? ¿sabes? 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 pues sería una serie tal vez atmética o geométrica no sabemos depende de lo que ponga yo aquí depende del coeficiente r r r bueno esta es una r imagínense es una r bien bien elevado a la dos tres ahora es a la n menos uno no es lo mismo acá 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 es n acá es 7 menos uno por lo tanto sería a subí índice n bien a subí índice n ahora ¿cómo se define? ya no es esta ahora es a n ya no es a n más uno es a n en más vamos a poner la primordial por acá para que se distingua aunque se vea que es se trata de una serie de a sub n a sub n esta sería igual a ¿cuál es la definición posicionante? ¿cuál es no? es a por uno menos r a la n entre uno menos r ¿bien? ok en este caso se trata de una serie geométrica una serie geométrica y la suma de esta serie geométrica se describe como el límite de la serie a sub n donde n tiende al finito ¿en qué casos de valor de a o de r la serie es convergente? la serie es convergente si el valor absoluto del coeficiente es menor que uno vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto eh ok ok significa que es menor que uno si el coeficiente es como este un medio menor que uno tiene que estar entre cero y uno un medio o punto cinco es menor que uno ¿cuál es el resultado? dos entonces es una serie convergente y esto es porque r a la n r a la n en este caso es igual tiende a cero entonces entonces decimos que el índice cuando n tiende a cero de uno menos r a la n entre uno menos r es igual a veamos a a entre uno menos si r es menor que uno entonces ok tenemos entonces aquí la siguiente condición si r es mayor o igual a uno ¿qué sucede? si r es mayor o igual a uno ¿qué sucede? si r es menor que uno es convergente si r es mayor que uno ¿qué sucederá? será entonces será divergente ¿bien? ok pongamos un ejemplo para practicar que esto es cierto creamos ahora esta serie tres más tres quintos más tres vigésimo quintos más tres entre ciento veinticinco más ¿bien? ¿cuánto sería la sumatoria? ¿es convergente o es divergente? ¿cuál es el valor de r? vamos a ver a ¿cuánto vale? tres a es igual a tres r ¿cuánto vale? ¿cómo obtengo tres quintos a partir de tres? ¿por cuánto me obtengo tres para tener tres quintos? por un quinto r es un quinto r por lo tanto entonces es menor que uno hagamos las sumas parciales las sumas parciales la primera suma parcial sería tres la segunda suma parcial ¿cuánto es? tres punto seis ¿cuánto? seis la segunda parcial serían tres serían seis seis quintos pagámoslo así tres no perdón tres perdón entendía ¿cuántos quintos hay en tres enteros? sí porque es quince 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 para tres serían dieciocho dieciocho quinto dieciocho quintos no mis dieciocho quintos en la primera nada más habría quince quintos la suma la tercera suma parcial ¿cuánto es? dieciocho más tres veinticinco quintos veinticinco quintos ¿cuántos veinticinco quintos hay? o podemos distribuirla aquí ¿bien? ¿cuánto es la suma? sería A vale tres entre uno menos R que es un quinto ¿esto cuánto es? ahora sí tres uno menos un quinto cinco quintos menos un quinto me quedan cuatro quintos tres entre cuatro quintos ¿cuánto es? tres por cinco quince quince cuartos quince cuartos ¿cuánto es? divídalo tres punto tres punto setenta cinco ¿bien? entonces esto me permite tener un número definido R es un número menor que uno bien ok y para terminar el día de hoy para terminar el día de hoy voy a poner aquí la última serie una última serie voy a cambiar de método y lo voy a poner ahora para que veamos otra parte tengo un unésimo un unésimo es lo mismo que acá es lo mismo que allá un unésimo más 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 ¿saben qué voy a cambiar? pues acá si lo voy a poner aquí para usar este tarjetizado pues ya no me va a pagar entonces aquí teníamos tres entre uno en el número de un quinto esto es igual a tres cuatro entre cinco esto es igual a quince cuartos es igual a tres un dos siete tres cinco ok para toda esta parte para la última parte de los dos oye tengamos entonces esta serie un unésimo más dos medios más tres cuartos más cuatro octavos más cinco y seisavos más ok bien ¿qué es lo que ven ahí? una serie una serie que sería una serie de números irracionales no números racionales números racionales ¿la quiere irracionales? no ¿la quiere irracionales? y yo eran números racionales números irracionales son B E etcétera ¿sí? no eran números racionales ahí tenéis cuenta son números racionales un entero dos medios tres cuartos cuatro octavos cinco y seisavos puedo verlo como números racionales esta serie una serie de números racionales o puedo verla como una serie de numeradores y una serie de denominadores ¿qué característica tiene la serie de numeradores? de numeradores de numeradores una serie o secuencia ¿de qué tipo? aritmética aquí es una serie aritmética y la de los denominadores uno dos cuatro ocho dieciséis geométrica sería una serie geométrica bueno esta serie en su conjunto de números racionales es una serie aritmética geométrica es otro tipo de serie más podemos ver entonces series aritméticas uno dos tres cuatro dos cuatro ocho dieciséis treinta no dos cuatro seis ocho diez doce catorce paso de un término le sumo dos al que sigue le sumo dos al que sigue le sumo dos al que sigue o quizá doce nueve seis tres cero menos tres menos seis menos nueve sería una serie aritmética también esta de aquí es una serie ¿de cuál tipo? aritmética o geométrica? geométrica esta de aquí geométrica esta de acá es una serie aritmética y geométrica al mismo tiempo es una serie aritmética o geométrica entonces otro tipo de serie que también podemos encontrar estas son interesantes porque ¿cuál sería la suma de esta serie? hasta el quinto término pasemos todo a dieciséis avos un poco como lo que intenté ya se agarrar tengo cinco dieciséis avos más ¿serían cuántos? ocho dieciséis avos entonces ¿cuántos decimos? en dieciséis avos tengo cinco dieciséis avos más ¿cuántos diecisavos hay en cuatro octavos? decíamos multiplicamos por dos serían ocho diecisavos más ¿acá cuántos serían? habría que multiplicar por cuatro cuatro por tres serían doce aquí se habría que multiplicar por ocho por dos dieciséis y acá ¿cuántos habría? también dieciséis ¿cuántos son en total? seis seis son doce y veinte son veintidós y cinco son veintisiete son cincuenta y siete diecisavos ¿sí? ¿cuántos cincuenta y siete y dieciséis entre dieciséis para ver cuál sería la suma? la quinta suma parcial quinta entre dieciséis a quinta cincuenta y siete entre dieciséis tres tres puntos cincuenta y seis veinticinco tres punto cincuenta y seis veinticinco cincuenta y seis veinticinco ok esta quinta son la parcial de esta serie aritmético geométrica bien otra forma en la que puedo representar esto es entonces como disensados ¿cuántos son? como disensados aquí tendría un disensado más un disensado más un disensado más un disensado uno dos tres cuatro más un disensado bien aquí cuatro octavos que podemos tenerlos como un octavo más un octavo más un octavo más un octavo ¿correcto? y aquí con cuartos más un cuarto más un cuarto más un cuarto uno dos tres me falta uno ah no son tres no son tres ya quería poner cuando no va dos medios un medio más un medio y acá un entero un entero ¿sí? ok ¿cuánto es la suma de esta primera serie? tengo yo entonces aquí una serie esto más esto más esto más esto ¿cuánto será la suma de un entero más un medio más un cuarto más un octavo más un disensado? ¿cuánto es? ¿esto cuánto es? un entero más un medio más un cuarto más un octavo más un disensado ¿cuánto es? ¿cuánto es? dos acá está ¿eh? entonces no pierden de vista el pizarrón pues no he borrado nada pues no he acomodando los pedacitos ¿bien? ok ¿cuánto es la siguiente suma? un medio más un cuarto más un octavo más un diecisado ¿cuánto es? podríamos observar o tener el resultado observando que respecto a la sumatoria superior aquí falta un término ¿cuál falta? un entero si la suma de la primera serie azul es igual a dos ¿cuánto es la suma de la segunda serie? azul uno ¿cuánto es la suma de la tercera serie azul? punto cinco un medio punto cinco ¿cuánto es la suma de la siguiente? un cuarto ¿sí un cuarto? o igual a cero punto setenta y cinco uno un medio ¿sí un cuarto? ¿y cuál será la última? ¿cuánto? recuerden que la suma es la serie original es una serie infinita la suma de la serie infinita me daría dos la segunda me daría uno un medio un cuarto aquí sería entonces un octavo o cero punto ¿cuánto es? ¿un octavo? ¿cuál con el banco? para tener el número de cinco ¿cuánto? punto ciento veinticinco punto ciento veinticinco entonces aquí está punto veinticinco punto veinticinco punto cinco punto veinticinco punto veinticinco un medio y un cuarto no está ok ¿qué es lo que tengo yo aquí? una serie otra serie es una cosa interesante cuando tenemos uno ya no una serie aritmética o una serie geométrica sino una serie aritmética o geométrica me da lugar las relaciones entre estos números me da lugar a a nuevas series ¿y cuál sería la suma? la sumatoria la voy a poner aquí en verde de esta nueva suma dos más uno más un medio más un cuarto más un octavo más después de que es infinita ¿a cuánto es igual? ¿a cuál se acerca? ¿a cuánto se acerca? ¿a cuánto se acerca? ¿a cuánto se acerca? ¿a tres o qué? ¿eh? ¿a cuatro? a cuatro dos más uno tres más un medio tres y medio más tres y medio tres setecientos cincuenta tres ochocientos ¿cuánto? etcétera ¿bien? tiende a cuatro ok bien entonces terminamos definiendo series aritmétricas aquellas filas de números con relaciones de sumación o de adición o de sustracción y la relación está definida por un número constante que se adiciona o se sustrae las sumas las series geométricas aquellas filas de números con una relación aritmética dependiente de una razón proporción cociente o coeficiente el número al cual multiplico el primer término para obtener el siguiente término de los sucesivos sucesiones ¿bien? y las series aritmético-geométricas aquellas series de números racionales en las cuales en el numerador encontramos una serie aritmética y en el denominador encontramos una serie geométrica y colorín colorado este cuento parcial se ha acabado